A ver tú, échate algo pa' bailar Un grosor de bienes a la 27 Todos los choros de bros 1, 6, 7 La 1, 5 2, 2, 2 Una gran familia Suave Ahí Todas las estrellotas del éxito ese Échale Emilio Súper Emilio Échale Emilio El más bravo Ese es Oral, Carlos Ortiz Puras estrellotas para ti Esa pinche china Feliz cumpleaños china Dice cuando salga un baile Salgo por una razón A representar Sangre solidaria de corazón Valesboqui La Chani Cadena El Lobo Peñita Anita Cortés Barcos en vivo Barrio Solidaro Va a ser Paragónico Latino El Joss Hernández Y los que me votaron ese Échale Pago, échale Arlen Chúpale Power Apaguen las luces Le hagan un desmadre Estrellota del éxito Reyes del Imperio La banda de antaño La banda de antaño Son Raga Sleepy Spooky Marquitos Leye Juanito J.G. Oye Bailando, chileando y periqueando Y el terco Y el terco Para Tormenta y la Muñeca Toda la Avenida U Emilio Bravo Suave Oye que sabor Una modelo de victoria Chiquilín en paz de alcance Igualita Guerrero La familia mexicana Sapito Cruzito, barro, cholo, chamomín Verde, papis y chulos Ese sapo Oye La Tormenta TV Y ahora sí Lucia Yala Toda la banda de Perú Todo Brooklyn Elizabeth Marcela Gatito Siempre dice Apocalipsis Serio Nova La Pelusa California Fantasmas Los veros veros cabrones Sonido Conce Que suene Ya se encabronó la seguridad ingeniero Oye que sabor Rimo sabe Sabroso Dice Marcos en vivo Marcos en vivo Oye que sabor Para Ras 8-6 Ese piche tanque Ese maldito Simba Toda la banda de Newber Nueva York Mire chao Suave Oye que sabor Sabroso Sabroso Y esto se va Para la felicidad Y esto Y su pequeño Dice Baila Goza Baila Tú es Tú y tú Tú y tú Tú es Siempre enfrentados Siempre enfrentados Venga para Lenny Mami El Luis Aido Miga Kevin El Bachi Jey Chico Chapulín La vida solidera Y los que me faltaron Johnny Boy 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 Esa pellita presente La sangre solidera Pura piche en cuadro Pura piche en cuadro A saciar para el piche saludo Ese gorras Lo dice Junior La Brenda El macho El naxo DJ Soriano Se va Se va el cachito Familia Zambrano Esa noche de manteles largos Felicidades en este bonito lugar La verdad básica